El tiempo de mi partida Pues de mi no necesitas Lo he rotado tantas veces Y es por eso que te veo El cariño que me trajas Quiero un paso como tu alma Pero ya perdí la cara Y ahora Como el techo de razón Yo tan solo te pedí Un partido de la luz Pero el fin se lo encontré En el astorio de los dos Pero aunque a tu querrás Tu cariño no hay más Pues tu vida ya será Para su amor y nada más El cariño que me trajas 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 Este vida ya será